Este es el canal de Castilla en el que esta madrugada han fallecido tres mujeres y tres niños de la misma familia al precipitarse a sus aguas el monovolumen en el que viajaban. Las víctimas volvían de las fiestas patronales de San Llorente de la Vega y se dirigían a Zarzosa del Pisuerga a 17 kilómetros donde estaban pasando unos días de vacaciones. Así lo contaba una vecina. Pues mira, te voy a decir que eran personas majísimas, no eran personas alocadas, eran chicas, jóvenes, madres que venían de la fiesta como hemos estado nosotros bailando y divirtiéndonos de una manera sana y muy bien. No sabemos, no entendemos, creemos que más que nada haya sido el que no hayan conocido la carretera. Detrás del vehículo que ha caído al canal iba otro coche donde viajaba la madre de uno de los fallecidos, un niño de 12 años. Ha venido una sirena por el pueblo avisando de que se había caído un coche al canal, que bajáramos con correas o cadenas para ayudar a una persona que sabían que estaba en el agua y era la madre de uno de los niños que se había tirado para ver si podía salvarle. Este es el tercer accidente mortal que se produce en el mismo sitio, una curva muy cerrada que ya se ha cobrado la vida de 14 personas. Los cuerpos de los fallecidos han sido trasladados al tanatorio de Valencia. Gracias. 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 Gracias.